Arequipa tendrá un laboratorio de pruebas de ADN en abril, un servicio que será gratuito en beneficio de personas de bajos recursos económicos. En abril próximo la División de Medicina Legal de Arequipa tendrá su propio laboratorio de pruebas de ADN, un servicio que será gratuito y permitirá que se reduzcan los niveles de paternidad no reconocida. Va a empezar a funcionar en el mes de abril el área de ADN, entonces ya se ha venido toda la instrumentación adecuada para ADN y lo que se va a ver es la filiación, ¿qué cosa quiere decir eso? O sea la paternidad, ustedes saben que está cada vez más la demanda de que muchos padres sobre todo nigan la paternidad del niño. Para este fin se capacitará el personal, lo que busca este servicio es apoyar a la población de bajos recursos económicos, ya que dicha prueba cuesta entre 500 y 600 dólares. Es el gratuito, porque dice la ley y es del Ministerio Público. No sabemos cuáles son las normas porque tiene que venir el coordinador de ADN de Lima, que va a venir en esta semana, el 17 de marzo, de acá a la próxima semana, para hacer la coordinación respectiva, cómo va a funcionar el personal, también tiene que ser un personal bastante idóneo y adecuado. Asimismo, frente al incremento de denuncias de violencia familiar que en dos meses llegó a 720, se desarrollará el próximo 12 de marzo el evento Socializando Buenas Prácticas en Violencia Familiar, organizado por la Mesa Regional de Prevención y Atención de este Problema Social. La sede será la Universidad Católica San Pablo.